Inevitable que empezaran a aparecer, es más, se habían tardado los primeros señalamientos cruzados entre los responsables de esta supervisión de la realización del nuevo Palacio Legislativo de Guanajuato. Cuando se planeó construir una nueva sede para el Poder Legislativo, un proyecto impresionante con un arquitecto multipremiado que realizó la obra conceptual, se pensaba que se iban a gastar entre 100 y 200 millones de pesos, va en 700, muy probablemente llegue a los 800 y esto ha empezado a generar algún cruce de opiniones y de polémica entre quienes han estado al frente de la Cámara de Diputados a lo largo de los últimos años. Gerardo Trujillo Flores, exdirigente del PAN y expresidente de la Junta de Gobierno hace dos legislaturas, rechazó toda responsabilidad en la asignación de contratos irregulares, tal y como se conoció en la filtración de una auditoría que encargó la actual directiva de la mesa de la Junta de Gobierno de la Cámara de Diputados, encabezada por Héctor Jaime Ramírez Barba. Para comentar más sobre este tema, está aquí mi compañera Carmen Martínez. Carmen, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes a todos los que nos sintonizan a través de Zona Franca. Así es, pues tuvimos la oportunidad de platicar con Gerardo Trujillo Flores, como bien lo comentas, fue el presidente de la Junta de Gobierno durante el fin de la legislatura 61. Estos documentos que salen en la filtración comenzaron a revisarse del mes de junio de 2012 y alcanzan todavía una parte del tiempo que le tocó a Gerardo Trujillo estar como presidente de la Junta de Gobierno de junio a septiembre que terminó la legislatura. Entonces, son unos cuantos meses y, bueno, por este asunto se ve involucrado. Gerardo Trujillo Flores se deslinda de esta situación, se deslinda de irregularidades en los contratos que a él le tocó dejar, pero hace una indicación, no solo Héctor Jaime Ramírez Barba, sino en general a la legislatura, de que se revisen y se haga pública la información puntual de cada una de las irregularidades que se encontraron en estos contratos, que se revisaron y que se especifique o que se pueda verificar en qué fecha se dieron estos contratos, por qué montos, quién estuvo a cargo de la supervisión, para que pueda haber entonces un señalamiento formal y se verifique, bueno, quiénes son entonces los responsables. Trujillo Flores asegura que él, cuando salió de la legislatura, dejó todo en orden, dejó todo claro, que todos los procesos y todos los contratos que se estuvieron otorgando fueron revisados por el órgano de fiscalización, ahora Auditoría Superior del Estado, y que hubo incluso un comité de obra que se encargaba también de llevar una revisión en este caso. Y bueno, los señalamientos que se hacen, antes de escuchar a Gerardo Trujillo, Carmen, son sobre todo de empresas que habrían realizado trabajos, pero no cuentan con domicilios fiscales, no se tiene claridad con respecto a… Empresas Fantasmas, en síntesis. Empresas Fantasmas. Esto que se ha vuelto tan común ya. Y el monto son 150 millones de pesos aproximadamente, lo que se entregó a estas empresas que no están identificadas. Nada desdeñable, ¿no? No, bastante. El equivalente a lo que iba a ser el costo original. ¿Escuchamos a Gerardo Trujillo? Claro que sí, escuchamos a Gerardo Trujillo. Son observaciones que son solventadas. O sea, al final del día, yo creo que había que componder así cuántos contratos se han dado y de qué tipo de observaciones son y cómo se han solventado. O sea, al final creo que lo importante es conocer no qué tipo de observaciones, sino la consecuencia que se ha dado para que se cumpla o no la observación de la misma. O sea, me parece que la información en los términos como se da o se dio no es completa, es parcial. Hay que conocer exactamente cómo están los cierres y cómo ha sido el proceso. Eso creo yo. Pero dijo aquel, en mi época, todo el cierre fue, todo fue auditado y fue cerrado con el órgano de fiscalización, en acompañamiento con el órgano de fiscalización. Bueno, Gerardo Trujillo se encuentra de nuevo cercano al gobernador Miguel Márquez Márquez, ocupa una secretaría adjunta en su secretaría particular, precisamente hasta ahí lo buscó Carmen para que le diera estas opiniones. Básicamente dice que se abra la información para saber de qué estamos hablando. Que se abra la información, así es lo que... Porque se conoce una filtración, pero oficialmente no se ha dicho nada. Oficialmente no hay un dato puntual, se publica el nombre de estas empresas, se publica un monto aproximado, no es un monto específico, no se dice cuánto se dio para cada empresa ni en qué fechas. Entonces, es la observación que hace ahí Gerardo Trujillo. Y también tuvimos la oportunidad de platicar con el secretario general del Comité Directivo Estatal del PAN, Alfonso Ruiz Chico, quien fue diputado en la pasada legislatura. Y bueno, él sale a la defensa de sus compañeros, Juventino López Ayala y de Martín, asegurando que al menos en lo que él pudo observar durante la pasada legislatura, pues estos dos presidentes de la Junta de Gobierno, porque recordamos que Juventino sale para hacer campaña, hicieron todo en términos legales, fueron términos correctos, es lo que dice Ruiz Chico, como secretario del PAN y como integrante de la legislatura pasada. De las 62. Ajá, de Gerardo Trujillo Flores no hizo ningún comentario, pese a que sí se le preguntó directamente también por Gerardo Trujillo. Se notan ya las fracturas internas, ¿verdad? Sí, ahí hay un asunto que… Bueno, hay que recordar una cuestión. En el ejercicio de Juventino López Ayala, se encontró que una empresa de la que él había sido accionista, también recibió contratos en el Palacio Legislativo. Esto se le perdonó un poco, la Junta de Gobierno dijo que no había ningún problema, que Juventino había dejado en claro que de esa empresa ya estaba separado, pero no deja de ser un asunto que da en qué pensar. Como dicen, hay que hacer cosas buenas que parecen. Exactamente. Sí, hay muchas más empresas que las de Purísima del Rincón. Escuchamos a Alfonso Ruiz Chico. Bueno, como digo, es un tema que le corresponderá al propio Congreso. A mí me consta, tanto en la participación de Juventino López como de Martín López Camacho, que siempre tuvieron una buena actuación como coordinadores. Y creo que precisamente eso es algo que debe de rendirse al tenor de esta legislatura y para que se demuestre y que se aclare la situación y los gastos correspondientes. Gracias, señor. De otra índole, esto lo confirmó el Contralor Interno, Daniel Ángel Martínez Muñoz, Contralor Interno del Congreso del Estado. Cuestionado sobre la tardanza en el proceso, Martínez Muñoz aseguró que la ley no le marca tiempos para concluir esta solventación de observaciones y definir si hay elementos para iniciar una investigación, que ya debería presentarse, no sé, quizás a la Auditoría Superior o quizás al Ministerio Público también, si fueran irregularidades mayores. El Contralor comentó que suman alrededor de 50 observaciones que les entregaron a ellos los integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso derivadas del proceso de entrega-recepción. Pero además, Carmen, hay un dato. Se habla de una auditoría que fue ordenada por el propio doctor Jaime Ravírez Barba, coordinador de la fracción panista, a un despacho particular, de la cual no se conoce mayor cosa. Parece que de ahí proviene la información que publica el periódico Correo. Exactamente, que bueno, tampoco creo que no es la forma correcta de ordenar esta auditoría. Tendría que hacerse desde el Congreso y no de una manera particular, es lo que creemos. O que en todo caso, si no hay capacidad de la Contraloría Interna, esta contrate al auditor externo, pero no directamente el coordinador de la mayoría o la Diputación del PAN. No sé si fue hecho el conocimiento de la Junta de Gobierno. Está. Falta información. Falta mucha información. Falta información sobre eso. Lo más sano sería que se abriera el tema. Que es lo que están ya pidiendo algunos panistas. Y bueno, incluso también tenemos otras reacciones. El día de hoy tuvimos... Tenemos un pequeño audio de Contralor. Si quieres, lo escuchamos antes de ir a estas reacciones que me dices. No, fueron presentadas en el mes de diciembre. En diciembre. Han transcurrido como cuatro meses más o menos. Aproximadamente. Aproximadamente. Hábil, ya hablando de cuestiones hábiles. Podríamos hablar que van a la mitad del proceso, ¿no? Porque apenas están en la solventación. Podríamos hablar exactamente de un inicio, de un proceso, a lo mejor. Sí, del inicio de un proceso. ¿No está siendo retardado el trabajo de la Contraloría Interna? Puesto que ya tienen cuatro meses que fueron entregadas observaciones y apenas están en la solventación. Considero que no, porque de allegarse elementos, esto va a robustecer en su momento el deslindarse de responsabilidades o en su momento importante. ¿Legalmente tienen plazos? No hay plazo. No hay plazo, dice. En esta entrevista que le hizo nuestra compañera Carmen Pizano. Bueno, ahora sí, vamos a estas reacciones de las que hablabas, Carmen. Bueno, tuvemos la oportunidad de platicar con Carlos Chacón Calderón, quien es el dirigente del Comité Directivo Estatal del Partido Verde. También es una persona, bueno, Daniel Ángel Martínez, que es el Contralor Interno, es una persona que fue propuesta por el Partido Verde, ligada al Partido Verde. Tiene una corbata verde. Claro, es una corbata, incluso hay una corbata verde. Tiene una relación con el Partido Verde, una relación evidente. Y bueno, hoy preguntamos a Carlos Chacón Calderón si había dado al Partido Verde alguna instrucción al Contralor, pues para agilizar este trámite en vista de las circunstancias. Pero Carlos Chacón lo primero que hizo fue separar al partido de la figura de Daniel Ángel Martínez, diciendo que, bueno, no, no hay relación entre la figura del Contralor y el partido. Y posteriormente, como dirigente del Partido Verde, hace una petición para que se esclarezcan todos estos puntos de los contratos, las presuntas irregularidades. Y que la legislatura actual ya ahora sí ponga las cosas en claro, porque dice que, bueno, han transcurrido ya varios años, cuatro legislaturas han estado involucradas en el desarrollo de este nuevo Palacio Legislativo. Y bueno, que es tiempo de que se aclaren las cosas. Sí, es que eso complica aún más el tema. Cuatro legislaturas, cuatro coordinadores, cuatro diferentes representaciones partidistas. A ver, escuchemos a Carlos Chacón, todavía dirigente del Partido Verde. Me parece que estas son cuestiones que, si fueran del cuero común, si no fueran al interior de las partes de la legislatura, tendrían que perseguir su oficio. Me parece que tendríamos que caminar por ahí. El Contralor es Contralor del complejo, no tiene que ver con el partido de defunción. Nos escuchaba con un poco de eco, pero bueno, básicamente dijo lo que tú nos comentabas. Y los partidos políticos que están opinando, los diputados, tenemos opiniones de dos PRIistas. Santiago García, dirigente del PRI, forma parte de la Comisión de Administración del Congreso. Esta Comisión de Administración debería estar enterada, por ejemplo, del gasto que significaría una auditoría contratada externamente. Además, hay sesión de la Comisión de Administración esta semana. Parece ser que, bueno, hoy hay sesión general del Congreso, pero no sé si vaya a reunirse la Comisión de Administración. Esto es lo que opina Carmen Santiago García López, diputado periodista, dirigente del PRI, entre otras cosas. Por supuesto, pero además es evidente, si el propio presidente está planteando que hay irregularidades, pues lo lógico es que hagamos una revisión integral, si no, pues para qué lo destapas, ¿no? Ya lo destapaste, bueno, pues entonces vamos a verlo desde que inició, y vamos a ver todas las inconsistencias, y vamos a ser responsable quien tenga que ser responsable. Pero como sabemos, los PRISTAS están divididos, Carmen. Así es, hay PRISTAS divididos, y bueno, hay PRISTAS que fueron más agudos en los comentarios. Jorge de la Cruz, quien estuvo, formó parte de este proceso dentro de la Junta de Gobierno, para el asunto de la entrega-recepción, donde también estuvo Héctor Jaime, es decir, todos los documentos que se debieron haber entregado respecto al Palacio Legislativo, pues se recibieron en el mismo momento por Héctor Jaime Ramírez Barba y por Jorge de la Cruz. Él es el que… ¿Y otros coordinados? Y otros coordinados, claro, los coordinados de los grupos parlamentarios, en aquel momento era Jorge de la Cruz representando al PRI, y bueno, él hace un comentario, ahora sí directo a Héctor Jaime Ramírez Barba, pues exigirle que aclare esta situación. Pero además habla, se va más allá y dice que puede estar un poco distraído ya en una pre-campaña, ¿no? Así es. Vamos a escuchar a Jorge de la Cruz, diputado periodista, ex coordinador de su fracción y por tanto ex miembro de la Junta de Gobierno. Bueno, me pareciera inclusive como una conducta un poco aplastante con el resto de los diputados, pudiera esperarse inclusive con los de la fracción opuesta, pero inclusive con sus propios diputados de Acción Nacional, pareciera que él es el único que lleva la batuta en todo el Congreso y bueno, no puede esperarse menos de alguien que tiene la vista en el gobierno del Estado, que quiere ser gobernador y aparentemente está haciendo uso de todos los recursos y de todas las artimañas necesarias para operar desde el Poder Legislativo y ser él quien figura y ser él quien da absolutamente toda la información y todo el trabajo del Poder Legislativo. Diciendo que se ha construido en equipo, diciendo que se ha construido con la buena voluntad de los 36 diputados. Le dice Jorge de la Cruz, Héctor Géme, que prácticamente está planteando el Congreso soy yo, ¿no? Pues con esta situación, al filtrarse los documentos tal como apareció en esta publicación, pues sí parece ser que el Congreso o que las decisiones fundamentales del Congreso pues están tomadas por el presidente del Grupo Parlamentario del PAN, de la mayoría, el presidente del grupo mayoritario en el Congreso. Y que en este tema abierto por el propio Héctor Jaime de buscar una candidatura en este momento como precandidato de su partido a la gubernatura, pues se empieza a contaminar las cosas. Así es. Bueno. Carmen, gracias. Vamos a ver si sigue este tema. Bueno, sigue abierto, porque hasta en tanto no se conozca qué pasa con esa auditoría encargada con recurso público, a qué empresa se contrató y a qué conclusiones llegó esta empresa. Yo creo que el tema seguirá abierto. Claro que sí, esperar a ver si efectivamente se dan pues estas especificaciones de los contratos que ya están pidiendo, pues ahora sí, integrantes de todos los partidos. Lo señalamente son graves, empresas que no existen construyeron 150 millones, o que por lo menos no aparecen formalmente, construyeron obra por 150 millones de pesos en este edificio, cuyo costo se disparó enormemente, cinco veces más de lo que originalmente se había planteado. Y que además, bueno, pues está ahí como un monumento al derroche, en el acceso al viejo casco histórico de Guanajuato, a la entrada en los terrenos de marfil. Delicado asunto, que va a quedar como una marca para esta aventura arquitectónica del Congreso de Guanajuato. Y que además no se está utilizando, entonces hay pues daño al mobiliario porque está inservible. La falta de uso también provoca daños que siguen acumulándose y que además van a ser un gasto. Increíble, porque le querían dar dignidad al Poder Legislativo en un recinto de esas características y parecer que esto ocurrió en todo lo contrario. Así es. Están poniéndole una sombra de sospecha al Poder que controla el gasto público, que vigila el gasto público del Ejecutivo y del Judicial. Muy bien. Carmen, gracias. Hasta luego. Seguimos en el tema después porque seguramente se producirán más cosas. Por lo pronto.